¡Aplausos! ¿Un ridículo? Posiblemente se pueda bautizar o titular como un ridículo más del recreo. ¿Una semana más de sensaciones negativas? ¿Una semana más con una serie de incongruencias o de punterazos al manual de un alineador? ¿Una semana más viendo actitudes? ¿Una semana más viendo cómo nos tiramos tierra sobre nuestro tejado? ¿Una semana más, en definitiva, donde el recreo no consigue nada? Ya les comentamos en esta tertulia, porque entendemos que a Jaén fueron 100 personas, no más. Y ya comentamos en esta tertulia cómo se ganó en Jaén, cuáles fueron los puntos claves para ganar en Jaén. Fue un demérito del Jaén en los primeros cuatro minutos y medio de partido. Antes del descanso nos pudieron levantar el partido, no empatarlo. Levantar el partido, un penalti no pitado, tres ocasiones de gol, un gol. Y finalmente, al final del partido, pudimos haber sentenciado el encuentro. Pero inclusive hasta recién, recién comenzado la segunda mitad, pudimos todavía, o pudieron todavía habernos empatado el partido. Pero ya no hablo de empatar, sino las sensaciones de ver el partido perdido, inclusive. Después del 2-0. En el día de ayer, tengo aquí a Lely. Buenas tardes, Lely. Buenas tardes, Lely. Iván Rosado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el día de ayer, cosechamos otra derrota. Y yo creo que una derrota marcada también por más de lo mismo. Sensaciones negativas, sensaciones de equipo sin alma, sensaciones de equipo sin intensidad, sensaciones de la cantidad de refuerzo que le hace falta a este equipo. Sensaciones confirmadas, como bien decía mi amigo Iván Rosado, desde inicio de temporada que nos hace falta talla, envergadura, altura, juego aéreo. Sensaciones de falta de concentración, sensaciones de tirón de orejas desde el portero hasta el último futbolista, o para tirón de orejas, hasta el último. Y entiendo que hay algunos que se salvan de la quema, pero de tirón de orejas para los futbolistas. Pero sensaciones también, las que se tienen negativas sobre un entrenador que sigue pegando palos de ciego, y lo que es peor, que está tirando piedras sobre el tejado del recreativo de Huelva. Una vez más, como local, nos enfrentamos a un rival último en la tabla y una vez más sale Pavón con un once titular sin delanteros. Una vez más, no solo, o con el agravio en esta ocasión de que no solo no los lleva a convocar a los delanteros, sino que deja a dos en la grada. Para dar cabida, pues a Ernesto, que no se puede considerar un delantero, y a un defensa como Sedeño. Una vez más, Pavón reacciona ante un gol encajado. Una vez más, los equipos nos hacen daño por arriba, solo que esta vez se ha transformado en goles. Cuatro a balón parado. Una vez más, este equipo defiende el balón parado con marcaje individual, a excepción de Núñez y Jesús Vázquez, que marcan la zona. Una vez más, se demuestra que la ambición por ganar no existe. Existe la ambición por empatar. O lo que es lo mismo, la ilusión por ganar casi no existe, y solo existe la ilusión por puntuar. Una vez más, con empate, Pavón no hace cambios para ganar. Entre otras cosas, porque a dos delanteros, no a dos, a tres delanteros, perdón, me he equivocado, a tres delanteros lo deja en la grada. Deja a Manu Torres, deja a Rubén Mesa y deja a Iván Aguilar. Sí digo, y deja a Iván Aguilar. Porque el que Iván Aguilar no esté apto para jugar, no es cuestión de que Iván Aguilar se quiera ir del recre. No se crean nada. Iván Aguilar posiblemente, posiblemente, pasa por su mente el irse del recreativo, porque tiene un entrenador que no cuenta con él, no cuenta con él, tienen sus diferencias. Y el vestuario lo sabe. El vestuario lo sabe. El consejo de administración lo sabe. Ahora, por afinidad, por amistades y demás se divulga y se trata de matar al futbolista. Pues vienen ustedes, matar al futbolista no. No, en absoluto, en absoluto matar al futbolista. El futbolista no juega en el recre porque su entrenador no lo estima oportuno, no porque Iván Aguilar se quiera ir. Posiblemente si usted, o usted, o usted, o yo, mi entrenador no me pone, mi entrenador no cuenta conmigo, tengo diferencias con mi entrenador, lo normal es que me quiera ir de aquí. Eso es lo normal. Una vez más, como local, ¿con cuántos delanteros acabó el equipo? Ah, que jugamos con 10. Y con defensa de 3 metemos un pivote. Vale. Eso es ambición. Sí, señor. Metemos un pivote. O sea, no nos vale con Jesús Vázquez solo. Metemos otro más. De acuerdo. Ya luego con 9. Creo que no es justo que se cargue contra el árbitro para tapar los defectos de nuestro equipo. Creo que no es justo machacar al árbitro. Entiendo, como dice mi amigo Mario Delgado, entiendo que la impotencia de lo sucedido acabe con la ira, o la ira acabe, digamos, pagándolas con el árbitro. No es justo. La labor del árbitro en el día de hoy fue impecable. Mire, en el vestuario del recre se dice que posiblemente se protestara mucho al árbitro por el tema de las tarjetas. Miren ustedes, nos podemos dar con un canto los dientes. José Alonso y Miguelito acabaron los dos con tarjeta amarilla. Y en el primer tiempo José Alonso cometió una falta que posiblemente ni fuese falta. Pero una vez que un árbitro la pita es para sancionarla con tarjeta. Pero además de todo eso, José Alonso no se separó del árbitro protestando una y otra vez esa jugada. Fue a su puesto y volvió a ir a increpar al árbitro. El árbitro le perdonó a tarjeta amarilla. En banda izquierda, en el primer tiempo, Miguelito hizo una entrada de cartulina y tampoco se la sacó. O sea, allí el recreativo estaba destrozado, desquiciado y alocado. Y ni siquiera con el marcador a favor era capaz de tener serenidad, actitud y, ¿por qué no?, hasta armonía jugando. Voy a repetir. Es parte de un entrenador que si a mí a balón parado me las tocan todas y si estoy con una marca individual, independientemente que ya no se lleve la zona o la mixta, da igual, pero si hay que cambiar las marcas, se cambian las marcas y si son individuales se cambian de hombre, pero si la tocan siempre algo tiene que hacer. Eso no lo hacen los futbolistas en el campo, eso son órdenes de su entrador. Una vez más estamos metidos en descenso y una semana más se hacen buenos los números de ceballos. Creo, y es mi opinión, que el recreativo necesita de refuerzos, de refuerzos en cuanto al plantel, a jugadores. Creo que ya no solo por calidad, sino por cantidad, pero creo que también es hora del cambio en la dirección del equipo. El que no se juegue con delantero es una decisión técnica, suya, suya. Este equipo venimos diciendo que no juega absolutamente a nada. Por encima de Pavón, por encima de Iván Rosado, por encima del Lely, por encima del socio número uno, por encima de todo el mundo, está la entidad, el Real Club Recreativo de Huelva. Si nos vamos a tercera división, este club está muerto. Muerto y enterrado o incinerado, porque acabaría quemado. Y por encima de Pavón, que es el entrenador del recre, este consejo de administración debería de tomar una decisión fulminante a la voz de ella. Y sé que no la va a tomar. Me consta de que Pavón va a ser inscrito como entrenador del Real Club Recreativo de Huelva. Pero también me consta que si no se gana en Extremadura, y si además la imagen es como la del día de ayer, o como la del día de Jaén, o como la del último partido en casa, si esa es la imagen, Pavón está entre alfileres. Y pienso, deduzco, que no cambiar de técnico de momento es una cuestión de estética. ¿Del qué dirán? Pero los números de Pavón son de cese. Esa es mi opinión. Quería darla, retagirla. Y dicho queda. Aquí vamos a debatir cómo jugó ayer el recre, pero independientemente de cómo jugase ayer el Recreativo de Huelva, hay que hacer un balance desde el inicio. Hay quien dice, lancé una encuesta, que por cierto la voy a lanzar aquí en televisión ahora mismo, un faldón aquí, el rótulo, en un número de teléfono, al 618-6872-82. De camino va a entrar nuestro concurso, ¿vale? De camino va a entrar nuestro concurso, pero no quiero yo motivar a que participen por el concurso. Quiero que verdaderamente pongan Pavón sí, Pavón no. Camben de entrenador o no cambien de entrenador. Manden el WhatsApp, de camino va a entrar el concurso, que vamos a sortear, no lo sé. No lo quiero incentivar, no les quiero incentivar para que se pueda llegar a entender alguna campaña en contra de Pavón. No estoy en ninguna campaña de Pavón. Es un tío de Huelva, afable, amable, buen tío, pero desgraciadamente, y creo que ya ha firmado su contrato de entrenador, creo que ha habido posturas en las que se pedía seguir siendo empleado del club, pero que finalmente, según me cuentan, se ha podido firmar el contrato como entrenador, se ha analizado como entrenador. Eso sí es jugársela. El ser entrenador, no empleado del club. ¿De acuerdo? Eso sí. Entonces, yo quiero que, por favor, me empiezan a llegar mensajes desde que empezamos, Pavón sí, Pavón no, o por qué Pavón sí, o por qué Pavón no, pero mi opinión no es otra que la del cambio de técnico a la voz de ya. Sé que, al igual que se está controlando el mercado de futbolistas y que hay, inclusive apalabrados, algún futbolista, y no solo uno, ni dos, también sé que se está mirando el mercado de entrenadores. Hay ofrecimientos que al seno del club le puede parecer interesantes, pero que Pavón todavía va a contar con un último cartucho. Vamos a Extremadura. Viene el villanovense. Vamos a Jumilla. El calendario no es fácil. Con lo cual, si va a ser pasamaniana, mejor que sea hoy. Para entrar en quirófano, dentro de una semana mejor entrar en quirófano hoy y a lo mejor le ponemos remedio. La imagen del recre, la clasificación del decano, las sensaciones que se dan, los hechos, que son los puntos que se llevan, es lo que hace que se determine apostar o no apostar por un entrenador. ¿Se ha de Huelva o no se ha de Huelva? Hablamos del entrenador del Real Club Recreativo de Huelva. Como persona, a Pavón, es un tío que me cae muy bien, desde hace muchos años, que es parte de la historia del recre. Pero, afortunadamente o desgraciadamente, afortunadamente o desgraciadamente, a Pavón hay que juzgarlo como entrenador del Real Club Recreativo de Huelva. Y no como nubense, y no como persona, sino como entrenador. Y ahí están los números. Dicho esto, manden un WhatsApp, Pavón sí, Pavón no, y yo ya directamente les voy a apuntar para el concurso del próximo jueves. Pavón sí, Pavón no. Esa es la idea. Nombre, apellido, Pavón sí, Pavón no. Nombre, apellido, Pavón sí, Pavón no. Bueno, Lely, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, Lely, cuéntame. Ayer no pudiste... No, ayer no estuve, estuve en Sevilla. Estuve en Sevilla. Espérate un momentito, Lely, perdona un momentito. ¿Qué me están diciendo por aquí? Vale, nombre. A ver. Estuve en Sevilla viendo a un amigo, que está mal, y cuando me bajé de la camioneta y pregunté, me se pusieron las carnes abiertas. Porque me hablaron, la persona que le pregunté, me estuvo explicando y me estuvo diciendo que ni actitud, ni preparación física, ni nada. Me dijo muchas cosas, pero no son para decirlas aquí, vamos. Y más públicamente, pero que esto, si esto no se soluciona, y se trae cuatro o cinco futbolistas, yo creo que estamos en tercera división, y eso es la muerte del recreativo. Espero que esto busque una solución, que los futbolistas retiren la denuncia para que puedan venir cuatro o cinco futbolistas, porque eso es lo que hace falta, cinco o seis futbolistas como mínimo, vamos. Que después puedan ser cuatro, pues cuatro, que pueden ser tres, pues tres, pero aquí como no traigan futbolistas, nosotros estamos defendidos. El comentario que hay en Huelva es que los futbolistas no querían retirar la denuncia, porque los que vinieran le quitaran el sitio, pero yo eso no lo veo. ¿Ya te digo yo? Ni me lo creo. No, no te lo crees. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo, pero vamos, que eso, pero que no creo yo que quite la denuncia ni nada de eso. Yo creo que Manolo ya tendrá visto, y Toledano, tendrán visto ya cuatro, cinco, seis futbolistas, porque es que es la única solución que hay para que esto salga un poquito adelante. Es decir, que ya yo me pongo a pensar y digo que si esto es cuestión de entrenador, si esto es cuestión de futbolistas, yo ya no sé qué pensar. La verdad es que no sé qué pensar. Al final le voy a tener que decir, dar la razón a Chile con lo de los dos centrales. Es decir, que no hacen los goles de cabeza, pero no solamente los dos centrales, porque ahí entran muchas personas también, porque los dos medios defensivos, están los dos laterales, están, pero vamos, que cuatro goles a un equipo profesional, uno de penalti y tres de cabeza, eso, eso, entonces, luego, deja mucho que desear. Es decir, yo sé que ensayan, porque hoy estoy hablando yo con un futbolista y me dicen él y lo ensayamos, lo preparamos, pero no sé lo que pasa. Es decir, que trabajarlo, lo trabajan. Ahora, después, a la hora de la verdad, pues no sale. Es decir, que no sale. Se puede marcar de muchas maneras, como tú sabes, Iván, se puede marcar en zonas, se puede marcar al hombre, se puede marcar a mixtos, se puede marcar de muchas formas, pero, desde luego, yo creo que en zonas no es la manera, me parece a mí, no sé, no sé. Ahora, allá, maestrito, tiene la iglesia, como digo yo, y que Dios nos coja confesado. Sí, está Miguel ahí con sus apuntes. Sí, con los apuntes, porque no dejan de llegar mensajes, de momento, la puntuación es que hay 13 personas que dicen pavón no, hay 3 personas que dicen pavón sí, ¿de acuerdo? Manden un whatsapp al 618-68-7282 y denos su opinión, pavón sí por qué, pavón no por qué, ¿vale? Nombre, apellido, y el pavón sí, pavón no, ¿de acuerdo? Digo pavón porque es el entrenador del recre, si el entrenador del recre con estos números, con estas sensaciones, con estos punterazos a las alineaciones, con estas decisiones de delanteros que no juegan, con este, oiga, si en vez de pavón se llama Iván Rosado, yo estaría diciendo exactamente igual, ayer lo comentábamos a micrófono cerrado, Iván, tú eres entrenador del recre, tú haces esto y mi crítica hacia ti es la misma, sea sea Iván o sea el papa, el bonus de la amistad o del unubensismo o del recativismo, hay un momento en que se agota, se acaba y aquí ya no hay más vidas, aquí la vida que interesa es la vida del recativo y ante eso son puntos, puntos y puntos, no hay puntos, bueno, no dejan de, que se envíe, dejamos el faldón ese puesto ahí hasta próximo aviso y que aparte, ya por llamar, entraría en el sorteo del próximo jueves, que no voy a decir que iba a sortear, no lo voy a decir hoy, para que no se crean que es una iniciativa de tal, en fin, este, le vamos a decir a la persona que le tocó que pase cinta del rocío azaústre, ¿no? Lo tenemos por aquí, ¿verdad? Pues que pase cinta. que pase cinta, a ver, cinta del rocío azaústre, anda, le ha tocado la habitación, la noche de hotel para dos personas, ¿eh? con cena romántica, hombre, cinta, paso, paso por aquí, hombre, una compañadita, este para acá, León, ¿este qué colegio es? El San Fernando, me dice el San Fernando y digo dos a dos, esto me ha dicho el San Fernando y me he perdido, me he perdido, bueno, cinta, te llevas, qué pedazo de regalo, ¿no? Te llevas, ¿no? Ponte el micrófono así para que te escuche, ¿te gusta el regalo o me lo das a mí? Ah, no, no, no. ¿No? ¿Te lo llevas tú? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién es tu madre? Y le ha tocado una noche de hotel, tío. Pero ¿sabes una cosa? Que tú no vas a ir. No, ni nada. No, ni nada. ¿Quién me han dicho? ¿Quién va a ir? ¿Va a ir él? No, va el padre y yo. ¿Tu papá y tu mamá? Mamá, no. Tú con los abuelos. Anda, tú. Los abuelos que se van a mi casa y yo me voy contigo. Anda, tú tienes abuelo y abuela, ¿no? ¿Sí? ¿Y están bien o no están bien? Sí. ¿Están bien? ¿Y por qué tu madre no se los regala a tu abuelo y a tu abuela? ¿Que se vayan ellos? ¿Que estás harto de nietos y harto de hijos? No. ¿No, no? A mí es verdad. Me ha tocado a mí la suerte. Ah, que te ha tocado a ti la suerte. Pues mira, yo te voy a dar... Cinta, ¿ahora qué resultado le vas a poner al partido del...? Uf, otra cosa complicada. ¿Tú pavón sí o pavón no? Yo no. Pavón no. Otro más. Pavón no. Ahí está. Pues toma, amigo. ¿Tú cómo te llamas? Jesús. Entonces este no es para ti. ¿Sí? Es para ti. Para ahí tienes, Jesús. Una noche 2D. Cenita romántica. El champán y la habitación. Desayuno incluido. ¿Vale? Muchas cosas son. Escúchame, te lo va a pasar bien, ¿no? Sos perros. ¿Va a tener a Miguel todos los ratos en la boca? Bueno, nos vemos, chulo. Adiós. Venga, amigo. Enhorabuena. Hasta luego. Hasta luego. Que es verdad, que tocan los regalos, ¿eh? Que tocan los regalos. Así que nada, eso espero, dice ella. Así que... Estás listo en alto, ¿eh? Estás listo en alto. Adelante, Iván. Sí, no. La verdad es que allí notamos cuando salíamos del estadio preocupación. Preocupación desde que salimos del ascenso de allí del interior del estadio hacia que llegamos a los coches notamos bastante preocupación. Y no nos encontramos con Pavón. Que verdaderamente es el que debe de estar más preocupado con la situación porque lógicamente está en juego su futuro y estoy convencido, como dice, que a la jugada a balón parado las ensayan muchísimo. Estoy convencido porque se ganan y se pierden partidos con ese tipo de situaciones. Sí las ensayas. Estoy convencido de que así es. Se me pasa por la cabeza que no las ensayes. Y como recordará Miguel, yo desde que analicé un poco el equipo desde el principio de temporada, lo que yo comento es que analizando un poco la situación me hace falta lo que es la prontilla, me hace falta competencia en defensa y en la portería. Incluso cuando empatábamos a cero decíamos parece un poco incongruente ese día. Pues mira, es que muchas veces ese tipo de situaciones más cara la realidad de un equipo en el aspecto defensivo. Si es cierto que los jugadores que están jugando posiblemente no son los que estaban llamados a ser los titulares en principio. En principio Zamora se recuperó pero finalmente el chaval no va a poder casi con total seguridad seguir en el mundo del fútbol activo. Uwe Luzardo tiene envergadura también. un jugador que al principio parecía que no iba a jugar y resulta que en los partidos que jugó pues bueno cogió ese ritmito y estaba bien. Ha tenido ahora este problema y luego Mario Marín por la derecha y sin embargo pues ninguno de los tres están jugando. Y el entrenador del Recre empieza a rotar a los tres centrales. Empieza a cambiar lo que funciona. Si con Uwe Luzardo dejaba muchas dudas contra Villanovense y entre ellos yo sembraba las dudas sobre ese central el rendimiento de los otros dos titulares ha condicionado que tuviese que jugar él. Él jugó lo hizo bien el equipo no perdió cumplió cumplió y iba de menos a más pues si está bien manténlo. Ahora entró con ese capricho de las rotaciones de los centrales son cosas que son temas de gestión que él debe de analizarlo. Entonces desde el inicio se dijo que había una plantilla más compensada con dos jugadores por puesto pero si tú lo analizas bien realmente nos falta talla nos falta talla es así si tú analizas yo creo que ayer posiblemente no lo sé pero posiblemente los equipos con una estatura media más baja de la categoría no sé si alguien pasará yo creo que los dos con más estatura Jesús Vázquez que no es alto y Núñez entonces así es complicado defender con contundencia el juego aéreo por muy concentrado que estés por muy concentrado que estés tú dices no es que a lo mejor hay que cambiar en vez de pues yo soy partidario de cada uno tiene su responsabilidad intentar evitar los bloqueos las pantallas están muy concentrados aún así es complicado por los demás equipos yo recuerdo mi último año aquí en el recativo la defensa que teníamos era César que tenía buena talla de portero estaba Lucis estaba Borne estaba Pedraza estaba Rodolfo de unos 85 de media es decir que hace falta talla y si encima son más bien rapiditos concentrados tácticamente inteligentes pues tenemos eso ganado entonces darle toda la responsabilidad ahora a estos chavales tanto a José Alonso como a Iván Roble con el propio Rubén con que lleve dos o tres temporadas pues ser primer espada del recativo tiene una gran responsabilidad Bonac que ha estado ha estado aquí luego se ha ido en fin yo creo que es mucha responsabilidad mucha responsabilidad y esperemos que se solucione todo y podamos traer jugadores que vengan a ayudar yo no soy partidario de decir los que vienen vienen para jugar no vienen para ayudar porque eso tampoco le gusta al profesional que lo comenten que lo comenten vienen unos compañeros a ayudarnos a sacar esto adelante y luego pues ya veremos quiénes son los que juegan pero de momento vienen para ayudarnos para compensar un poco más la plantilla entonces vamos a ver si se soluciona y somos capaces de porque lo que se vio ayer lógicamente no es normal que te metan cuatro goles dice uno es de penalti pero uno es de penalti porque le dio con la mano porque ya había uno presto al remate le anulan un gol a balón parado también otro que salió rozando lamiendo el palo son demasiadas ocasiones y que nos puede crear psicosis cada vez que nos vayan a lanzar y que cualquier rival que vea los vídeos dice oye con que estemos controlados en jugadas y eso a balón parado es un equipo que le podemos hacer daño y que los partidos muchas veces se deciden por detalles como pasó en el 2 a 2 el 2 a 2 justo al borde del descanso yo no sé si a lo mejor Rubén estaba un poquito nervioso y le empezó a darle casi collejas y se tuvo que repetir y después de repetir el fútbol son detalles si es verdad que nos habían metido ya un gol a balón parado no sé si a lo mejor estaría un poco nervioso que ese jugador que está por delante suya que le está un poco incordeando que es su misión tú lo que tienes que es salirte estar concentrado yo lo estaba viendo le estaba metiendo como collejas el árbitro sacamoslo paró y se fue para él a Marilla que es raro que un árbitro se vaya a un un portero a un portero y a mí usted que está entonces hay que limar eso no, no no penalti y si te da la roja ¿qué? porque la colleja es una agresión ¿no? ya está nos vamos a publicar estar más tranquilos pues yo estoy tranquilo porque no es la publicidad ahora son los que mandan ¿vale? venga volvemos enseguida hasta ahora y los que pagan recuperamos el hilo ¿decías Iván? ¿cuánto te digas? ¿decías? sí ya acabaste Iván está hablando del tema de Rubén que yo creo que es un buen portero pero sí es verdad que llevar la responsabilidad de la portería del recreativo no es fácil y tiene que limar ese tipo de detalles que muchas veces pueden lastrar sí es verdad que los jugadores que tienen por delante tampoco son jugadores de estatura y gracias a Jesús Vázquez que me habían comentado como que Jesús Vázquez y Núñez se estaba un poco criticando su labor me dijeron además anoche y demás y vamos para mí son dos jugadores fundamentales fundamentales mira que uno tiene 37 y uno tiene 38 pero son fundamentales a día de hoy en el recreativo en el recreativo son fundamentales vamos no me imagino que podría pasar si si estos dos jugadores no estuviesen no estuviesen hoy en día en la plantilla del equipo la verdad la situación la verdad es complicada es complicada he recibido algún whatsapp que me dice no lo de Iván Aguilar no es porque se quiere ir no mire ustedes yo he dicho aquí antes que lo de Iván Aguilar es un tema ya personal entre ellos y como el que manda es el entrenador pues no lo pone no lo convoca pues porque no quiere en este caso es cierto es cierto que hay que decir que Iván Aguilar tampoco es que haya entrenado al 100% durante toda la semana es cierto vale pero pero yo creo que con el nivel que existe con lo que podría aportar en 10 minutos 15 minutos Iván Aguilar el goleador el llamado a ser hombre fuerte como 9 en el recreativo debería de haber ido convocado bien pues hay quien me dice no porque Pavón lo ponía las dos últimas jornadas antes del parón liguero no jugó me refiero a San Fernando y aquí con el Cartagena no jugó y ya luego Iván Aguilar después del parón vino enfermo desde México y esta semana se incorporó aunque entrenaba un poquito a menos gas y aparte pero pudo haber sido la confirmación va a ser en Extremadura sé de más que ayer que ayer el consejo de administración del recreativo de Huelva se reunió tras el partido y tuvieron una larga reunión soy atrevido en decir que no fue una reunión formal para saber qué medida tomar pero sí fue una reunión un gabinete de crisis para evaluar un poco cómo está el asunto y ahí salió el tema del entrador sí y ahí salió el tema del entrador respecto a las denuncias que decía Anteleli dentro del plantel se está por la labor de retirar las denuncias que los derechos federativos se queden desbloqueados y que el recreo puede incorporar a 4, 5, 6 o 3 futbolistas posiblemente 4 o 5 respecto al desbloqueo les puedo asegurar que la plantilla del recreo no tiene ninguna propuesta por parte del recreativo de Huelva y por parte del recreativo de Huelva les puedo asegurar estoy en condiciones de afirmárselo de que confirman que esa reunión no ha existido reunión que finiquite el acuerdo no ha existido si es verdad que han hablado mucho pero a día de hoy el recreativo de Huelva no tiene ninguna propuesta oficial para plantearle a los futbolistas que posiblemente sea una de las salidas una de las alternativas el abonar un mes una mensualidad a los futbolistas y que ellos ahí cojan el testigo de la responsabilidad y de mirar por el club y de paso por el equipo que es lo mismo y desbloquear o quitar las denuncias ya hasta el mes de junio pero todo pasa porque el consejo de administración actual del decano le diga a los futbolistas tenemos esta propuesta y además es la única pero a día de hoy no hay propuesta del club si se ve una predisposición por parte de los futbolistas y digo el club ve una predisposición por parte de los futbolistas y digo que de parte del vestuario ven que en el consejo de administración hay formalidad para por lo menos lo que lleguen a prometer lo cumplan y no que prometan para convencer y luego no lo cumplan como se hacía el ¿cómo se llama? este este que está en la federación que fue presidente del recreo ya no me acuerdo ya se me ha olvidado ¿cómo era Iván? presidente del recreo el último presidente del recreo antes de la bueno el último ese individuo de que te ríes Lely de que te ríes bien pues los futbolistas también ven con buenos ojos el detalle de que no le prometan nada a no ser que lo que le vayan a prometer lo vayan a cumplir dicho esto hay que apuntalar otra cosa a petición del cuerpo técnico al club al vestuario del recreo se incorporan dos personas más son dos psicólogos el amigo Padilla y el amigo Nicolás San los dos psicólogos que trabajaron en el recreo en la era de José Luis Oltra los dos psicólogos que desde que José Luis Oltra no es entrenador del Córdoba porque se los llevó a Córdoba pues pasan a echarle una mano al recreativo de Huelva eso gusta y no gusta eso gusta y no gusta porque hay quien opina que pueden aportar y hay quien está opinando que de cuánta gente se quiere rodear a Pavón no sé qué es lo que pedirá Pavón pero ha pedido la incorporación de estos dos de estos dos profesionales que además hacen muy buena labor y que desde aquí yo lo veo con muy buenos ojos de que entren en el vestuario del recreativo de Huelva y que en el vestuario del recreo sobre todo entre las personas que ya han trabajado con ellos también ven con buenos ojos llevan ya una semana trabajando Nicolás Sanz y este el amigo Padilla Manolo Padilla ¿de acuerdo? justo antes del partido del Jaén empezaron a trabajar y ganamos un Jaén en fin tengo que decir también Iván que llueven los Whatsapp que pueden mandar el Whatsapp ¿vale? por aquí manda y le voy a leer los Whatsapp ¿vale? aquí llega uno que dice Iván Aguilar no quiere estar en el recreo el otro día estuvo reunido en el bar donde yo trabajo y solo piensa en irse palabras textuales solo quiere recuperar la ilusión volver a empezar a jugar aquí lo han engañado nadie le dijo que iba a tener que ducharse en un agua fría en este club estoy diciendo que Iván Aguilar es posible que por su mente pase de que se quiere ir y no se quiere ir por el agua fría se quiere ir porque las diferencias con su entrenador son más que patentes Iván Aguilar no juega por decisión técnica pero por favor tengamos memoria los dos partidos antes del descanso de Navidad tampoco jugó Iván Aguilar tú ponlo y que metas dos goles ya verás si se vuela si vuela bueno desgraciadamente por resultados Pavón no Zamora, Jesús Vázquez Antonio Nuño trío de entrenadores ya la solución más sensata y económica un saludo más vamos a ver yo insisto en mi idea si estamos igual que con ceballos y Pavón el problema no está en el entrenador mientras lo económico no se solucione seguiremos igual un saludo no, lo económico no tiene nada que ver con esto que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver y el paso de los profesionales creo que mañana o pasado vendrá Diego Altamirano en nuestra tertulia lo va a decir a ver segundo tiempo nefasto el único delantero en el banquillo Pavón no el regre no necesita un psicólogo necesita un psiquiatra todo lo que está ocurriendo es de loco más Pavón no increíble que el entrenador no salga después de 13 partidos a explicar qué está haciendo con el equipo no en radio de prensa después del partido sino en una tertulia cualquiera pero que explique a qué juega y qué quiere del equipo más buenas tardes si a Ceballos lo echaron los resultados Pavón lleva los mismos números también pasará igual Ceballos también trabajaba en un ambiente muy malo por ser hombre de comas Pavón no más o que hable la afición lo vivido ayer en el colombino ha sido de lo más lamentable que he visto en muchos años Pavón por resultados no lo único que ha logrado es alguna jugada de estrategia en ataque más Eva Martín Rodríguez dice no Eva Martín Rodríguez dice Pavón sí Manuel Vázquez Fernández uff qué largo Pavón no porque no ha mejorado para nada los números de Ceballos y tiene números de defenso ni su planteamiento ni lectura de los partidos pienso que no son las más indicadas y por mucho que un sector del negativismo piense que sí en vez de esta en vez de esta en la grada en vez de vaya y tiene número de descenso si en su planteamiento ni lectura de los partidos pienso que no son los más indicados y por mucho que un sector del negativismo piense que sí en vez de estar en la grada estuviera en la grada y estuviera en el banquillo iría todo mejor pienso que eso no tiene nada que ver me gustaría preguntarte si piensas si vamos a poder fichar finalmente a mí no me gusta nada que los jugadores no quieran quitar las denuncias hay muchas vías para negociar o garantizar el cobro yo creo que sí que al final va de acuerdo porque la disponibilidad de los futbolistas hay que reconocer que está ahí está ahí hace falta una propuesta por parte del consejo de administración que creo que va a existir creo más cositas Pavón no y me da pena hay jugadores que parece por su actitud que están pidiendo a grito salir del club firmado Luis Cabrita más Antonio Coronel Ramírez dice Pavón no más Pavón lamentablemente no más Francisco Manuel Castilla Pujol Pavón como entrenador del recre no toda la razón en lo que has dicho un saludo un saludo amigo más Antonio Pérez Rodríguez dice Pavón no Juan F. Santos Pavón no Paco Gómez Ropero Pavón no Iván Rodríguez Pavón Sanchez Pavón sí Fran Herrera Pavón no porque no tiene experiencia ni tampoco tiene equipo Jesús Gómez García Pavón a destituirlo Antonio Ponce Álvarez Pavón no Álvaro Fernández Pavón sí pero que tome decisiones de peso si hay que sentar a Núñez para meter un delantero que lo haga un saludo pues eso es lo que queremos que Núñez juegue en banda no de delantero espérate por donde me he quedado Álvaro Fernández no ese es el que he dicho ahora Leopoldo Regidor Pavón no si no queremos descender en marzo Pavón no Pavón no de momento y ahora tengo que sumar Pavón no porque no sabe de táctica no nos puede pintar la cara y menos en nuestra casa apuntamos un Pavón no llega a ser otro entrenador con los mismos números de Pavón y está en su casa desde hace cuatro jornadas mínimo otro no aquí no hay culpa ni de Ceballos ni de Pavón aquí es lo que hace falta es fichar a un portero cuatro defensas cuatro centrocampistas y tres delanteros jolines no juzgamos a nada no mordemos no vamos a por los partidos es de pena saludos otro no Pavón no dice Tamara más Pavón no pues Pavón no pues perdón cuatro y Pavón no hay diez veinte treinta Pavón no cuatro Pavón sí bueno de momento la afición y a través de Twitter y a través de Facebook Maite Acero dice Pavón no pueden seguir mandando Pavón sí Pavón no a ver cuál es la voz del aficionado a ver cuál es la voz si son 40 votos si son 60 votos da igual hay mucha gente que no tiene el WhatsApp y está deseando y está deseando y está deseando de opinar pero lo vamos a a decidir por WhatsApp porque en Facebook también lancé la encuesta en mayoría Pavón no y en Twitter teniendo los perfiles que son Twitter y son Facebook cada uno saca sus conclusiones el perfil de la gente del Facebook el perfil de las personas de Twitter pero bueno yo les cuento cómo va la encuesta 47% en Twitter que sí 53% en Twitter que no después de 111 votos aquí de momento ya ya va bien en fin bueno está hablando los aficionados Lely los aficionados son los que tienen que mantener el club es decir que ahí hay una tiene que haber una opinión generalizada y por lo que se ve la gente está en que no hay que salir de cuenta a la afición ya está ¿qué le vamos a hacer? sigan votando Pavón sí Pavón no y entre todos los votos entre todas las opiniones entre todas las opiniones vamos va a entrar ya directamente en el concurso del próximo jueves no voy a decir que voy a concursar sé y saben de que los regalos son buenos pero no voy a decir que no quiero que esto se tome como un incentivo para que la gente pueda llegar a opinar sí o no va a ser un sorteo puro y duro que va a entrar de aquí hasta hasta el próximo jueves Pavón sí Pavón no es como si pregunto Lely sí Lely no da igual el entrador del recre sí entrador del recre no ¿cómo se llama? Pavón insisto personalmente no tengo nada en contra del chaval pero los resultados dicen lo que dicen sí evidentemente como la vida misma muchas veces es cruel lógicamente se hace hoy si esto es la semana pasada después de ganar 1-3 en Jaén pues lógico es que pero como el ambiente está lógicamente caldeado y la situación enrarecida en todos los sentidos pues es normal que este tipo de situaciones pueda llegar y el tema que tú has comentado antes de que a Pavón ya se le ha hecho un contrato de una situación yo creo que es de de valentía de valentía y depende de un hilo realmente porque los resultados son los que manda y el primero que lo sabe es Pavón y si él ha puesto en juego ya ha supuesto digamos en el club si eso es cierto que no ha salido nada publicado que diga que él ha cambiado de contrato sino que pero si es cierto eso yo creo que es un acto de valentía por su parte decir bueno aún estando en la cuerda floja porque los resultados así lo indican yo me echo para adelante y quiero sacar esto adelante hasta que porque tengo fuerza pero lógicamente hasta que que mandan porque mandan los que mandan realmente y al final lo que tienen que decidir es el consejo de administración que hacen con con el entrenador pero de momento a mí me parece si eso es así si lo ha firmado y ha dejado el año y medio de contrato que tiene aquí por ser entrenador yo creo que es un acto de valentía por la situación en la que está lo tienen que hacer oficial desde el club que no es así entonces no no que no es así yo digo que es así que lo tienen que hacer oficial desde el club que lo hagan oficial si Pavón ya firma su contrato de entrenador y deja de ser empleado del club si es así me parece un acto de valentía que bueno este mensaje que me han mandado es muy bueno Lely Ángel Mesa Toscano dice yo pondría Narciso Roja que tiene la misma idea de fútbol que Pavón pero al menos optimista ay en fin 31-6 31 que no quieren a Pavón 6 que sí quieren la continuidad de Pavón el público también tiene derecho a dar su opinión pero fíjate de una semana a otra vamos no es que nos prometían felices pero bueno cuando llevas una sí pero realmente a ver los números son pero si es verdad que hace una semana después de ganar pues nadie se podía imaginar que íbamos al revés estábamos todos ilusionados ayer cuando llegamos al campo de fútbol que es lo primero que te digo joder macho tengo unas ganas de ver el partido de tal coger una ilusión luego claro te encuentras ¿y qué te dije yo? no me acuerdo no me acuerdo pero yo iba con muchas ganas yo también te lo sé ilusión pero mira la alineación Iván y tú me dijiste sí sí la acabo de recoger de ahí lo he visto resulta tal y cual sí no lo de Rubén Mesa y ese tipo de cosas pero bueno que lo que estamos diciendo que da igual si juegas con delantero en un momento dado es depende de donde pongas el equipo de inicio o donde quieras ir a presionar si juegas sin delantero y te metes atrás pues fíjate tú imagínate pero si juegas sin delantero da igual pero tú la defensa la coloca aquí y están los que no son delanteros pero los tienes en posición adelantada están arriba de verdad y están presionando de verdad pero de momento no salen las cosas no sale hombre que no sale no sale porque tampoco se intenta porque las condiciones son muy malas también vayamos todo por delante porque a nadie le gusta ducharse con agua fría y de un campo a otro me recuerda a mi época vamos yo jugo a partidos amistosos con los chinos cuando venían para casa en el psiquiátrico me recuerda la etapa mía como hemos cambiado para mal en todos los aspectos la misma categoría ojo dice el amigo Rafael Martín de Allemonte y nos manda un enlace del recreativo de Huelva un 23 de enero recreativo de Huelva 4 Atlético Malagueño 2 me acuerdo del partido te acuerdas si pone algo si es aquel partido yo creo metí un hat-trick ese partido ganamos 4-2 Atlético Malagueño era el Málaga Málaga uno de los goles lo metió Basti Francisco Blanco Hernández Pavón no 4-2 que entrene Manolo Zambrano dice otro mensaje Pavón no pero habría alguien en condiciones con o sin experiencia lo que más hay son entrenadores madre mía no hay entrenadores con experiencia en el club hay uno si quien lo dice por el presidente por Manolo Zambrano más experiencia que tiene no la tiene nadie pero vamos que quiera o no quiera ya o que pueda o no pueda o pueda eso o que pueda o no pueda que pueda o no pueda yo yo voy a poner aquí voy a añadir mi voto Pavón no el tuyo Lely aquí nos vamos a mojar hoy yo no yo no quiero yo no quiero Lely tan fácil como ah que no quiere que lo echen vale Pavón sí Iván yo creo que los números el primer preocupado es es Pavón es Pavón y que él sabe que depende de los resultados y que me gusta si él afirma ese contrato me parece que es un acto de valentía y en ese caso de momento porque los resultados manda de momento Pavón sí perfecto por su acto de valentía si eso es así si eso es así yo creo que lo que pasa que claro que esto es tan cambiante y los números son tan malos y está pendiente de un hilo que puede durar una semana porque el consejo decida pero y además yo no sé ni dónde van a entrenar esta semana si van a volver la verdad es que es un un guirigay tremendo y claro que esto no es nuevo para el recre ya 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 pero que el recre ha cogido el autobús se ha ido a palo y se ha ido a tal y se lo cual al final te vas a donde te quieras ir estamos en segunda edición B también el trato que se le da a esta plantilla de profesionales respecto al cobro pero la vida que tiene es de profesionales hay equipos de segunda B que cuidado a ver cuántas veces entrenas o a qué se dedican en el tiempo que no entrenas porque el villano B el villano B el villano B uno es electricista el otro es o no visteis el reportaje en Copa del Rey del villano B frente al Barcelona creo que fue uno es electricista al otro cartero el otro basurero el otro cada uno con su profesión vale o no y aquí la vida que tienen entre comillas la vida que tienen es de profesionales o sea una hora y media de entreno el entrador una hora y media de entreno las horas que le quiera dedicar fuera del entreno a su preparación de los partidos y demás porque sé de más que Pavón es un machaca para eso vale pero es un trato profesional trabaja es como conseguir como conseguir el ascenso el recre conseguí el ascenso el año pasado del recre a Primera Andaluza además se está enfrentando a gente con más peso que yo ¿entiendes? y además de vida y de entreno profesional entrenamientos por la mañana y vida de profesional como aquel que dice otra cosa es que realmente el trato el sueldo los cumplimientos del club hacia ellos por parte de Pablo Coma etcétera etcétera sí todos todos los equipos todos los equipos pero ahora se está viendo la luz todo en general el club en general pero estamos hablando de la maquilada y el B por lo visto lo está pasando realmente mal realmente mal José Manuel Moro dice yo para vos no y cambio ya pero ya mi pregunta es para el crado Iván Rosado al que admiro si él estuviese en la grada con su bufanda y su bandera ¿cuál sería su respuesta? mójate Iván saludo a mi peña de la grada 20D muy amable yo lo he dicho que sí lo he dicho o sea sí a sabienda del acto de valentía que ha tenido si es así como tú estás comentando y que pende de un hilo porque todo el mundo sabemos y él lo sabe y su cuerpo técnico sabe que pende de un hilo la situación Pagón no Ceballos tampoco jugadores menos en fin pues son 10, 20, 30 36 8 además viene un partido es triste decirlo contra un rival directo Extremadura que precisamente hace dos semanas pues ganó 4-0 se reforzó 4-0 han cambiado de entrenador creo que es Juan Sabas y están con ilusión claro para ellos es una final también el hecho de ganar relativo sería ponerse muy cerquita hubo un año que nos mandó una camiseta para la tertulia de los niños según el Atlético de Madrid del San Sebastián de los Reyes fíjate anda que no se tiraba a veces buscando menartes Juan Sabas chiquinino escurridizo un polvorilla un polvorilla que nos vamos a hablar de Juan Sabas que nos vamos justo a darle unos consejos publicitarios vale venga volvemos enseguida hasta ahora ¡Gracias! bien pues seguimos recibiendo whatsapp 37 no 8 6 y por aquí me llega un mensajito que lo voy a leer porque el Lely de esto sabrá a mediados de los 70 el recreo en descenso de institución del míster y tres futbolistas Poli Toñanes y Conejo que Antonio Núñez la solución en casa eso es lo que dicen aquí sí señor vale que ya eso fue verdad en el año 70 sí bueno pues nada yo creo que Núñez no tenía la titulación por ejemplo creo que cuando estuvo aquí hubo uno que no tenía de los tres de los tres hace falta es que hace años no hacía falta gran cosa pero hoy está todo muy vigilado de hecho Pavón ha tenido problemas con eso con el expediente y demás con todo vamos a ver si se soluciona y se puede sentar aunque sea con estas dificultades se puede sentar en Extremadura ¿no? ¿quién? Pavón Pavón va a ser inscrito martes o miércoles van a saldar la deuda con este chaval martes o miércoles se salda la deuda con Antonio Navas y esperan no tener ninguna zancadilla más por parte de la federación que el asombro rotundo del consejo de administración es que la resolución de la federación dice que mientras que no se salde la deuda con Navas no puede fichar ni jugadores ni entrenadores cuando parece dices que la normativa a la que todo el mundo se acogía era que si no saldas a un entrenador no se puede sentar a otro entrenador y si no cumple los pagos con los futbolistas no puede fichar futbolistas pero entrenador sí pero no es así son situaciones solidarias exactamente pero según la federación la resolución de la federación es decir si tú no saldas a deuda de 5.000 y pico de euros ni puedes firmar a jugadores ni puedes firmar a entrenadores o sea ni jugadores ni puedes dar de alta tampoco un entrenador y entonces entre martes y miércoles se tiene previsto de que se salde la deuda pero bueno es así así están las normas y hay que cumplirlas para todo el mundo hay que abonar esto o se abona que no se puede pues es un problema si no puedes abonar a 5.000 y pico de euros entonces de qué estamos hablando una situación tan llega otro mensaje y dice como no hay dinero pues pavón bueno pues yo apunto aquí un sí a pavón hombre mi amigo Mario Delgado dice escuché ayer como siempre y también a otros profesionales de otros medios y para mí el más acertado de todos fue Iván Rosado recordando que pavón no había sido el único culpable de la de Buckley imagino que habéis desarrollado esa idea pero me he perdido los 20 primeros minutos un abrazo para los tres ya sabéis que os quiero tela y nosotros a ti Mario y nosotros a ti también Mario es más te he nombrado ¿verdad o no? te he nombrado en fin bueno pero todavía no me ha dicho Mario si pavón sí o pavón no y la encuesta es pavón sí pavón no mandar el whatsapp 618-6872-82 y ya entran ya entran en el sorteo de qué voy a hacer el próximo jueves no voy a decir qué pero es un regalo bueno en fin aquí el amigo el amigo Alberto siempre pensando en en el 3 en raya por aquí hay quien me dice soy francista como no hay dinero pavón sí vale pues pavón sí es triste ¿no? que digan como no hay dinero pues pavón sí como no hay dinero bueno pues nada yo lo apunto aquí es que no hay pero no no es que no hay dinero es que entonces ¿qué hago? le digo pavón pongo anoto pavón sí o pavón no ya ya porque si hubiese dinero ¿qué diría? pavón sí o pavón no si hubiera dinero por lo menos diría que no vale pues yo soy dinero para otro entrenador se refiere porque pavón si una cosa tampoco hay que indemnizarle ni nada ¿no? me imagino que habría que indemnizarle si tiene que firmar el contrato ya de entrenador habría que indemnizar mínimo que es de aquí a junio por aquí dice rotundamente no pues no el caso es que o se puede llegar a un acuerdo con pavón está claro el caso es que ¿qué hago entonces? ¿lo pongo en pavón sí o en pavón no? como no hay dinero pavón sí no lo sé aquí hay un señor que es que me manda 20 mensajes bueno voy a leer uno buenas tardes de nuevo él copiará el buenas tardes el buenas tardes soy yo otra vez y a partir de ahí empieza a escribir Miguel Iván dice que iban con mucha ilusión y creo que mucha gente pero no se puede ir para ver un espectáculo de infierno todas las semanas igual jolines te llevas todas las semanas diciendo que nosotros no somos optimistas que nosotros vamos en contra que nosotros criticamos mucho y ahora dice que todas las semanas es igual no hombre no nosotros queremos lo mejor para el recreativo y si para el mejor para el recreativo dando nuestra humilde opinión podemos sumar pues sumamos y aquí cuando se ha abierto cuando se ha abierto el programa he sido el primero que he dicho tirón de oreja para los futbolistas desde el primero hasta el último y habrá alguno que se salve de la quema porque un tío que hace dos goles un tío que ha sido capaz de rendir muy bien como Antonio Domínguez tampoco hizo mérito para quitarlo del campo ahora si llega con los cambios de guionizados punto se me callo pero no se salva pues también metido dentro todos tirón de orejas desde el portero hasta el último futbolista que participó en el día de ayer se acabó unos más que otros por eso estoy diciendo que hay algunos que se salvan de la quema pero que los vamos a meter a todos los vamos a meter a todos o sea pero que algunos es un colectivo y son todos pero que algunos se salvan de la quema al final de temporada o durante el partido oye cada uno tiene sus notas por cierto Mario Delgado nos recuerda dice ya lo dijo el portavoz del recre pulido dijo hace varias semanas que a iguales resultados que se vaya misma solución está todo dicho vale entonces le apuntamos el no a Mario Delgado tiene razón si no hay tiene razón si hay o no hay dinero apunta sí vale si hay dinero o no hay dinero que apunta sí pues sí claro hombre así es más fácil ya estaba apuntado 10, 20, 39 no 10 sí 39 no 10 dicen que sí bueno perfecto pues ojalá puntuemos en en Extremadura y luego somos capaces de ganar en casa si el equipo no gana en Extremadura Iván porque el ambiente va a estar enraecido y no podemos estar en esa situación si el equipo no gana en Extremadura Iván estoy en condiciones de decir que Pavón sería cesado si no se gana si no se gana si se pierde empata no lo sé si se pierde si se pierde sé que en el Consejo de Administración hay más que divisiones de opiniones de Pavón si Pavón no donde se impone eso ya lo notamos ayer eso ya lo notamos ayer al salir del estadio no no hablo del Consejo pero que lo notamos ayer sí desde el ascensor hasta el coche hubo un termómetro importante que por eso digo que bueno hace falta a lo mejor esa última hombre desde el ascensor hasta el coche tú sabes que te cruza con mucha gente pues nos cruzamos con varias personas que empezaron a esto que tú estás diciendo entonces cierto es que por eso te digo que ha sido un acto de valentía así ha firmado y hay que decir que no solo consejeros sí un poco de todo un poco de todos de todos los gremios entonces por eso digo que es un acto de valentía saber que está uno que depende de un hilo y decir yo quiero soy capaz de sacar esto adelante y hasta que me dejen voy a intentarlo y si luego me tengo que ir a casa pues me iré a casa con la cabeza alta y haberlo intentado todo por el bien del club lo que pasa que muchas veces no depende tampoco de uno mismo ahora mismo no depende de él depende de él entre otras cosas él toma sus decisiones depende de él pero no depende de él como digo yo porque depende de que la bolita entre o no entre y ya está y hacer igual que los jugadores en el campo tienen que tomar buenas decisiones el entrenador tiene que tomar también las mejores intentar tomar las mejores decisiones posibles buenas Miguel en el descanso le dije a mi hijo que había que quitar a Rubén y poner a Arturo y quitar a un central bajo y poner a Pape por su envergadura también podía haber defendido Pavón las faltas laterales al fuera de juego Pavón no pues apuntado queda Pavón no me llega otro por aquí dice pienso que en general se lanzaron las campanas al vuelo tras la victoria en Jaén igual que con el 3-0 al Murcia hay que ser realistas como no se haga una revolución nos vamos a tercera saludo Juan quien lanzara las campanas al vuelo quien las lanzara el pasado el pasado lunes quiero recordar que entré aquí el pasado lunes no el martes creo que entré aquí diciendo porque el lunes no tuvimos tertulia creo que entré aquí diciendo cuidado con este resultado porque hasta el descanso nos han podido levantar el partido no igualarlo levantarlo que no era todo lo que relucía el 1-3 había gente que hasta por la calle me decía oye Miguel que crítico eres porque para arriba va digo es que había que ser crítico con el equipo en Jaén es que no podía ser la sensación y la imagen que dio el equipo en Jaén que no que en cuatro minutos y medio eso no se ha trabajado nunca ni lo trabaja el Barcelona ni lo trabaja el Madrid ni lo trabaja el Recantivo ni lo trabaja el Burgo no pasó lo que pasó con el despeje del central del Jaén pasó lo que pasó con los espacios que nos dejaron transformamos el penalti y a raíz de ahí tuvimos 10 minutos 10 minutos le costó al Jaén adaptarse a la circunstancia a nosotros a repregarnos a darle medio campo a creernos que ya está todo tal cual y nos hicieron tres ocasiones de gol un penalti que no le pitaron a favor y el gol eso dije yo aquí el martes pero es que del Murcia también dijimos aquí Lely recuerda Iván que el Murcia vino con 5 o 6 titulares que no podían jugar y que el Murcia que se vio aquí no es no era ni la mitad del potencial que pudiera tener el Murcia pero ya de eso hablamos o sea quien lanzara las campanas al vuelo y ahí es donde entra la afinidad que se pueda tener por parte de los protagonistas protagonistas y por parte de quien cuente hay que distinguir la persona de lo que representa o de su profesión ya está ni más ni menos ya está creo que con eso va dicho todo el Regalismo tiene 18 puntos perdón el Extremadura tiene 18 puntos a 4 del Recre un equipo que estaba desahuciado a 4 del Recreativo y nosotros estamos a 3 de la salvación de perder en Extremadura de perder en Extremadura se colocarían a un punto y si le da por ganar a los equipos que nos lleva a 3 fíjate en qué situación nos quedamos fíjate en qué situación nos quedamos el partido de domingo es vital también y aquí los futbolistas aquí los futbolistas o dan el do de pecho o sudan sangre o se echan el cuello hacia abajo y se ponen el mono de faena o no vamos a ningún lado es más hay la suficiente experiencia dentro del rectángulo de juego para tomar iniciativas propias independientemente del corset que pueda llegar a imponer el entrenador del recre el fútbol es de los futbolistas siempre lo dije el fútbol es de los futbolistas pero los entrenadores suman o restan lo de Extremadura señores es una final es una final y el recreativo va a llegar mermado a Extremadura por la expulsión de Bonacchi que no se cuenta con él por la expulsión de este de Vicente que no se cuenta con él la de Miguelito no me acuerdo qué número de cartulina es ya la de Miguelito no me acuerdo tengo ya el cacao hecho pero además hay un factor importante donde los psicólogos deberían de trabajar y es que esta derrota con el sanluqueño es de esas derrotas que marcan que duelen Iván tú has sido profesional yo ya lo dije que es una derrota dura bastante dura en un momento súper súper difícil súper difícil por todas las situaciones por todas las situaciones que no vamos a repetir no estoy de acuerdo Miguel con lo que dices cuando que el fútbol es de los futbolistas sí pero mientras Tepa va a un entrenador deben de hacer lo que le diga Pavón no se pueden saltar la torera entonces no me he explicado bien lo de quitarse el corsé y hacer ellos tomar decisiones ellos dentro del campo se pueden tomar alguna yo he dicho yo he dicho que en el rectángulo de juego los futbolistas deben de tomar iniciativas propias independientemente de los corsés que utilice su entrenador y he dicho que el fútbol de los futbolistas cuando me refiero al fútbol de los futbolistas que deben de ser aplicados y quien al final mete la pierna o no la mete es el futbolista y he dicho que los futbolistas vayan con el cuello para abajo que se enfunden el mono de trabajo y que suden sangre vale o no pero amén de eso también digo hay la suficiente experiencia para que en ciertos momentos determinados se tomen iniciativas propias o sea es muy fácil que a mí Pavón me diga que te tengo que marcar a ti y yo también soy delantero yo cumplo con lo que me dice el técnico y punto y si el Leni es defensa y dice no Miguel vete tú para arriba que me encargo yo creo que eso va en bien del equipo no en contra del equipo aunque mi entrenador me hace si el entrenador dice que no subas que prefiere que el equipo se quede con la línea principal esa de resistencia se queden los que se tengan que no quieren y si yo soy lateral y veo mi carril completamente solo y veo que con un cambio de orientación me voy a quedar solo con el portero me da igual lo que me diga mi entrenador pero yo no creo escúchame me da igual lo que me diga mi entrenador aunque veas espacio tú quédate tú de ahí no te muevas perdona ese futbolista los dos laterales es que prácticamente tienen es que eso se ve y van yo no digo que Papón lo diga el otro día tuvimos aquí a Javi Cantero y se reía cuando le saqué el tema del corset yo no digo que el entrenador se lo diga con tanta vemencia como yo lo expongo pero que le dice procuramos mantener sitio procuramos tal y cual el futbolista dice ¿para qué voy a subir? pero si estamos hablando de que la defensa bueno tiene dificultades para mantenerse el poderío defensivo si encima nos vamos no si encima nos vamos que bien sale la tele Jesús ¿qué le pasa al micro? me lo he cargado sácamelo sácame a Jesús aquí arreglando mucha fuerza no hay problema mi bifbi que lo vea todo el mundo al bifbi ya te está poniendo colorado ¿qué te pasa? te está acá Jesús siéntate aquí si defensivamente no somos poderosos aunque digan que encajamos pocos goles a lo mejor encajamos menos goles de la cuenta porque nos quedamos agazapados había futbolistas que me decían Miguel si yo paso de esta línea y luego hay un contrataque para atrás y demás yo ya no juego manto al año eso futbolista con Lucas Alcaraz por eso yo me imagino eh guardamos sitio claro si va para arriba y luego te hacen una jugada por tu banda el entrenador tiene todas para decir te he dicho que no suba pero bueno estamos como local es el que manda sí por supuesto hasta que esté pero que en el fútbol que en el rectángulo de juego a ti tu entrenador te dice Iván no tienes desmarque de ruptura busca desmarque de apoyo ¿vale o no? para no entrar fuera a juego para no entrar fuera a juego por ejemplo y tú de buena primera tú dices tengo defensa esta aquí de espalda estoy para iniciar la carrera lateral eso se ha estudiado eso ya se sabe como juega el equipo contrario que no se deben de hacer pero a ti te está diciendo que tú tienes desmarque de apoyo ¿vale? desmarque de apoyo para que entre un futbolista de segunda línea que tú arrastres un defensa lo que sea y tú dices tía es que lo tengo claro como me la envía allí voy allí y tú dices no 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 ahora no voy al apoyo ahora voy allí tú haces seña y vas allí te quedas solo con el portero y es una iniciativa tuya y has roto la orden del entrenador pero los rivales se estudian y se dice Iván has escúchame pero si aquí da igual si es la única vez que han subido los laterales ha sido el San Fernando por Dios pero Iván que jugamos sin delantero narices que eso no es que no que no vale pues entonces ataca con 6 porque teniendo delantero te puede permitir el lujo de atacar con 3 ataca con 6 y si no vas con delantero porque vas a necesitar más 2-4 el líder el colista el líder con la clasificación que al revés 2-4 eso es imperdonable y si no es pavón y si no es devuelva escúchame a nadie le gustó el resultado a todos ni a los socios ni al técnico ni a los jugadores ni al consejo ni a nadie de nadie eso es evidente que no gustó el resultado eso es una evidencia pero que deben de seguir las directrices del técnico eso bueno vamos a sacar conclusiones también Lely 40 no espera un momentito que recibo un whatsapp si es de las votaciones o no a ver que yo vea esto a ver pavón sí porque con Cidad Luis Enrique Guardiola o Simeone estaríamos igual pavón sí jugadores no o fechamos o a terceras pues entonces 11 bueno 40 votos no 11 votos sí yo digo los votos no hablo de porcentaje podría decir ahora un porcentaje y seríamos apuntados que vas a echar a 20 jugadores siempre pagan los platos rotos de los malos resultados tenemos un caso aquí de Luzi con Caparrón y esas cosas en este caso con razón no quiere decir que no estén capacitados a uno que no se avente pero es que es así no es cuestión de capacidad en un momento dado sino que los resultados no acompañan y ya está Rafael Martín de Ayamonte este es un cra a ver si te viene un día por aquí Rafael dice Miguel a veces una efeméride viene ni que al dedillo para la situación y compararla para la situación y compararla con la actual por semejanza hace 23 años se ganaba 4-2 al Atlético Malagueño con 3 goles de Iván Rosado en un partido con 2 expulsados en el decano con 7 onubenses entre los 13 que participaron y un técnico experimentado que venía en la temporada anterior de la temporada del encierro y con veteranos implicado de verdad en el campo ese fue el resultado que antes dijo el hombre y te dije yo pues si le ganamos 4 al malagueño que era el malagueño era el malaga malaga oye Iván tú estás para jugar eso me dijo el mismo Javier ¿te lo puedes creer? ¿sí? sí me dice oye dije el marcador no sé lo que ya dice tal y digo no tú estás para jugar sí me lo dijo pero vamos a darnos bromas tú corre todos los días a una hora eso sí eso no tiene que ver con la competición ¿no? para nada ¿punto a entrenar? para nada yo está en forma vamos para lo que es en forma de verdad para competir tú no sabes los cambios de ritmo pero en segunda B ¿no? ¿y qué? pero en segunda B también tienes que correr como un vamos como un león ¿no está para media hora? como un león ni para 10 minutos ¿no está ni para 10 minutos? o sea para 10 minutos es decir aunque sea para 10 minutos tiene que estar fino vamos yo si fuera un jugador que esté fino para 10 minutos se tiene que comer el mundo yo no estoy ni preparado ni y por eso muchas veces veo a aunque tienen menos edad ¿no? pero si es verdad que han continuado jugando y están fenomenal ¿y si tú fieses entrenador ¿cómo harías el tema de los calentamientos? ¿Iba? ¿los calentamientos? ¿de una vez empezar el partido? por ejemplo ayer me gustó el tema del sanluqueño el salón a calentar todos en el inicio del partido estaban todos los 18 calentando los 18 esto me parece una buena eso no quiere decir ni que vayas a ganar ni nada son pequeños detalles puede haber alguna lesión los jugadores tienen este es el ritmo de juego ¿sabes? como están las pulsaciones que un jugador calentando muchas veces sale y se le ha pasado el tiempo y no ha entrado en ritmo de juego nunca nunca es decir tienen que hacer unos calentamientos casi perfectos tiene que entrar ¿cómo ve todo el equipo? pues van y yo lo veo mal ¿tú lo ves mal? ¿y tú cómo ves al equipo físicamente? por el momento muchas veces es que depende del marcador son Estados Unidos como dice como dice el mismo jugador estando igual de preparado si vas 0-2 perdiendo no lo mismo que 2-0 ¿tú cómo ves al equipo físicamente? y es complicado pues ayer por el momento cuando empezó el partido parecía que estaba muy bien están frescos ¿no? cuando se puso el marcador en contra pues parecía han pasado los minutos parecía que que no se estaba bien pero yo creo que más honestamente yo estoy seguro que el pegador físico los está preparando de la mejor manera posible que permiten las circunstancias que permiten las circunstancias seguro que querrán entrenar más y mejor seguro pero seguro que lo está dando todo otra cosa es que las circunstancias no acompañan y que el equipo pues cuando nos dan un golpe como pasó ayer que fue un golpe casi que fue que se nos puso el partido de cara nos empataron y al minuto siguiente metimos un gol mejor no se puede pedir al siguiente minuto gol en la siguiente jugada y volvimos a a caer vamos no en los errores porque el tema de balón para no son es que no sé primero que nos falta talla y son concentración durante 10 segundos no nos podemos permitir la conclusión es Iván decirte que a través de Twitter con 113 votos hay un 52% que dicen que pavón no hay un 48% que dicen que pavón sí en los Whatsapp hay 40 personas que dicen pavón no hay 11 personas que dicen pavón sí y en Facebook pues hay más de un 70% que dicen pavón no y no llega al 30% que pavón sí yo creo que la afición también es sabia y aquí el no supera el sí de qué manera contundente en fin bueno pues nada esto es una simple encuesta y mañana y mañana empezaremos otra encuesta o lo que sea pero todos entran en el sorteo del próximo jueves gracias Lely nada algo más que decir nada nada más que decir y tus amigos ¿están parados esta semana o no? sí hoy he estado hablando con ellos hoy he estado hablando con ellos sí he estado hablando con ellos pero vamos que el otro día te escucharon cuando tú le dijiste que viniera y estaba viéndote y dice pues bien un día no bien un día aquí no vale bien un día aquí hay que venir o no venir no y un día no que te diga la hora el día que la hora la digo yo el día que quieren y que vengan y que y que aprendemos de ellos vamos que no hay ningún problema yo me encontré a Martín Fernández sí sí en la churrería Góndola que es donde yo suelo desayunar y allí Martín pues me dijo que dice bueno todo el mundo tiene que opinar de todo y dale un abrazo a mi amigo Leslie y vale pues yo le doy un abrazo yo no tengo nada en contra de ese muchacho ni de nada de José Antonio ahora si ofenden a un amigo mío pues yo saco la cara por él ya está es amigo mío Rafael Martín se le murió su padre y su hermano casi al unísono el hermano también socio del recreativo dice Miguel tengo intención de ir al próximo de ir al próximo partido frente al villanovense por varios motivos mi padre era extremeño y siempre hablé de ir a un partido a Extremadura aunque él era de la provincia de Cáceres y además me llevaré la camiseta de mi hermano una foto para ponerla en el asiento que ocupó desde el 2002 hasta el 2016 si voy finalmente pues el lunes siguiente o esa semana siguiente me acerco un día a estar con vosotros un abrazo para todos te espero acepto acepto todo lo que me estás diciendo porque eres bien recibido aquí en el en nuestro programa Rafael Martín usted de aquí no vea como está hace 23 años ha dicho del partido 23 años 23 años y el enlace con las alineaciones 19 años 19 años con esa data ¿para jugar en el recre? estaba de lujo me acuerdo de los 3 goles sí sí me acuerdo de los 3 goles ahora mismo ¿te acuerdas cómo fueron? pues uno fue un buen centro de Vicente entré en carrera aquí de cabeza Vicente fue en salida otro que se ¿cómo? ¿cómo remataste? aquí sí sí con las piernas arriba fue un remate muy raro fue un remate muy raro yo decía algo que tenía que remataba rápido a la primera otro creo que fue de Keiko el segundo palo que ya había pum el segundo palo y otro que se durmió el defensa se la robé y pum me acuerdo de los 3 goles y uno de ellos lo metió Basti era el Málaga que había desaparecido volvieron y demás pues nos vamos Iván muchas gracias nos vemos próximamente a ver si levantamos el ánimo en fin señoras y señores les esperamos mañana ¿vale? con más invitados con más opiniones con más de todo con la última hora y a este reclique cogerle ya el toro por los cuernos tomar decisiones y voy a repetir yo quiero un cambio de entrenador pero también quiero que esta plantilla tenga dos pares de lo que hay que tener para defender el escudito que tienen aquí voy a meter a todos en el saco aunque a buen seguro sacaría a 4 o 5 pero hay que tener lo que hay que tener y Pavón en el fútbol hay una portería que se defiende una portería en la que se ataca se defiende con un sistema defensivo y se suele atacar con delanteros de qué nos vale tener a 4 si sales sin ninguno estás tirando piedra en tu tejado y de camino estás tirando piedra en el tejado del recreativo de Huelva o espabila o ya sabes los resultados con los entrenadores insisto a todos tirón de oreja pero con patilla incluida a todos absolutamente a todos y aquí o se hace algo o esto no lo resuelve absolutamente nadie el partido del domingo es una auténtica final para el recre que nos metemos en el pozo que otra vez vamos a aplicar el cuento que viene el lobo no, el lobo no viene que viene el lobo no, el lobo no viene que viene el lobo no, el lobo no viene que viene el lobo ¡ah! te mordió cuidado gracias Jesús gracias Alberto mañana un poquito más a 3 y media hasta ahora a 3 y media a 4 y media ¡Gracias!